Primo. ¿Quieres que empezamos a ver lo del video de los bloopers? ¿Tengo algunas ideas? No, no, no. Quiero que hablemos. No quiero que peleemos más. No, ni yo. Por eso necesito que hablemos francamente. ¿A qué te refieres? A que me tenés que decir la verdad. Nada más que la verdad. ¿Qué verdad? Los videos de la cobra. Los posteaste vos. ¿Qué? Eso. Quiero saber si vos sos la cobra. ¿Cómo podés pensar algo así de mí? No me dijiste ni si no. Claro que no, Alex. No sé. ¿No sabes qué? No sé si creerte o no. No sé, últimamente no te alegras por mi ex y tú estás como celoso de mí. ¿Celoso yo de ti? Sí, sí. Si lo pensás, fue un buen plan para hundirme y alejarme de vida. Ya. Ahora entiendo todo. Mira, Alex, antes de entrar a este network nunca habías desconfiado de mí. Estás cambiando.